Saludos motorista ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué es mejor realmente el Fuel Injection o un carburador? ¿Realmente cuál da mejor potencia? ¿Cuál da mejor rendimiento? ¿Cuál es mejor a la hora de hacer mantenimiento? El día de hoy vamos a responder a esta pregunta y mucha atención con las ideas que tenías anteriormente porque muy probablemente te las voy a tumbar todas Hace días estaba viendo un canal gringo en el que hablaban de este tema del Fuel Injection contra el carburador se me hizo muy bien el video pero un poco técnico para el que no sepa de mecánica posiblemente no le entienda todo hay unas cosas en las que estoy de acuerdo hay otras en las que no tanto pero aquí vamos a ver un enfoque diferente, un enfoque de usuario vamos a empezar diciendo algo que no tiene vuelta de hoja si la prioridad de hecho la prioridad debe de ser la contaminación ambiental evitar la contaminación ambiental el Fuel Injection es muy superior a un sistema de carburador por mucho recordemos que trae el sensor de oxígeno recordemos que va a traer catalizador que va a traer un control un control muy muy puntual de la inyección de combustible así es que siempre va a contaminar menos un motor con Fuel Injection con un motor por carburador ni hablar pero si nos ponemos a comparar otro tipo de cosas ahí si el Fuel Injection pues no es tan bueno como de hecho en este canal que te comento estaban hablando de diferencias entre la inyección aplicada a los automóviles y la inyección aplicada a los a los a las motos que precisamente no hay tanta diferencia en motos normalitas obviamente lo que hace que las características físicas de la moto jueguen en contra de la moto cosas como el tamaño del múltiple de admisión cosas como las revoluciones por minuto cosas como el rebote de las válvulas el cruce todo ese tipo de cuestiones que no son no son iguales a los carros pues hace que el Fuel Injection sea un poquito menos efectivo en las motos que en los carros ahora por potencia porque cual corre mas asi te lo digo simple y llanamente un motor de carburador en calle con su evolución del siguiente año Fuel Injection va a correr mas el de carburador en la mayoria de los casos asi es porque porque en el Fuel Injection se da prioridad a la contaminación y al consumo y en el carburador se da prioridad a que trabaje lo mas efectivamente posible resultado corre mas con carburador que con Fuel Injection se puede modificar si se puede modificar pero es mas facil cambiar una esprea que llegar a agarrar la computadora meterle un escaner reprogramar de hecho es mas facil reprogramar pero ocupas muchisimo mas dinero para eso en cambio bajar un carburador cambiar una esprea o ajustar la carburacion pues ocupas herramientas muy muy basicas al menos en ese aspecto es superior el carburador no superior pero es mas practico por principio de cuentas hay que saber como funciona un motor Fuel Injection que es lo que utiliza cuales son sus sentidos para funcionar y es que va a llevar sensor del acelerador sensor de oxigeno sensor de la temperatura del aire casi siempre del que entra sensor de la presion atmosferica sensor del cigüeñal y a veces sensor del arbol de levas también y en fin en general esos son los sensores principales pero mientras mas sofisticada la moto o el carro pues mas sensores va a traer estos sensores te indican que si estas por ejemplo a nivel del mar y ese mismo dia viajas a 2000 metros sobre el nivel del mar en otra ciudad pues esa diferencia de presion te la calcula la computadora por medio de los sensores y hace sus compensaciones si por ejemplo en la mañana te levantas y a nivel del mar porque estas en la playa estas a 30, 32 grados y para la tarde cuando llegas a la ciudad baja la temperatura a unos 20, 22 la computadora hace el ajuste para compensar esa diferencia de temperatura si nos fijamos en un motor carburado no funciona igual a las 6 de la mañana que nos levantamos con 18 grados centígrados en el ambiente a las 2 de la tarde que estamos a más arriba de 30 va a funcionar mejor en la temperatura en la que carburamos la moto no puedes abarcar las 2 temperaturas con un carburador llegas a un término medio y la computadora no en teoría debe de poner un grado en específico a los 18 grados otro grado a los 20 otro grado a los 22 así todo el rango de temperaturas igual a presión atmosférica si estamos a nivel del mar hay una presión atmosférica si estamos a 1000 a 1000 grados no pues nos quemamos si estamos a 1000 metros es otra si estamos a 2000 es otra si estamos a 3000 es otra es por eso que si tu ves por ejemplo a Pablito Viajero que agarra su su econo y anda en chinguis en la motillo y la arranca se la repara y empieza y arranca y luego la moto se siente bien chingona jalo muy bien les quedo muy perra bueno y empieza a subir 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 y empieza con que la moto como dice su palabrita se apuna la moto empieza a funcionar no tan bien se empieza a burrar todo motor de combustión interna a mayor altitud va a perder potencia si trae turbo casi no pero normalmente los aspirados va a perder potencia siempre pero un motor carburado pues si va a resentir mas esa perdida de potencia que un fuel injection porque el fuel injection detecta la presión la altura y se va ajustando a la altura a la que vas trabajando lo que debería hacer Pablito Viajero pero pues no lo sabe hacer es que en donde este carbura la moto y cada que sube mil metros sobre el nivel del mar o baje mil metros sobre el nivel del mar volver a carburar carburar no le das un cuartito de vuelta le das un cuartito de vuelta no esa mamada no es carburar carburar como debe de ser que es mas lata pues si esa es la desventaja del carburador que la programación de la computadora te da ciertos parámetros y te da ciertos resultados con esta temperatura con esta presión atmosférica con esta apertura del acelerador con esta y te hace una especie de diagrama como si fuera lo de los submarinos ese del batalla naval E5 H12 y vas llegando a una coordenada que es el resultado como quien dice dependiendo de los parámetros llegas a una a un resultado eso es lo que hace la computadora una muy buena programación te va a tener infinidad de parámetros para medir con infinidad de resultados posibles anteriormente las programaciones eran bastante mas chafas las computadoras tenían menos capacidad entonces esos parámetros eran mas limitados por decir algo por decir algo 200 parámetros 200 resultados mas bien dependiendo de la temperatura y la presión conforme va avanzando la tecnología pues ya no son 200 son 1000 2000 10000 dependiendo de la tecnología de la moto pero aun asi hay un rango definido que si tu quedas en medio de los dos rangos la computadora ya no es exacta o toma el de abajo o toma el de arriba pero si quedas a medias pues te la pelas no es exacto y sin embargo con un carburador aunque tienes que hacer el ajuste en el momento exacto pues puedes llegar a ese punto exacto con práctica claro jajaja entonces pues ahí valoremos que es lo mejor que no es lo mejor una gran ventaja no mas que malacostumbra la gente del fuel injection es que con el fuel injection tu llegas abres el switch le aprietas al botoncito y prende la moto sin necesidad de acelerar sin necesidad de ahogador hay algunas excepciones en que trae el fuel injection ahogador manual no entiendo por qué no debería pero la abrumadora mayoría de las motos no ocupa jalar ningún ahogador y no ocupa acelerar atención a esto una moto fuel injection ni los carros tampoco no los aceleres para frenarlos no pues obviamente una moto o un carro fuel injection aprietas el boton y nada mas no aceleres puedes ahogar la pinche motor si la moto o el carro esta fallando y no prenden y no prenden pues ahí si puedes jugar un poquito entre entre que aceleras y desaceleras y para allá y para acá pero si tu motor tu carro tu moto esta bien no aceleres porque lo ahogas es una pendejada ya prendiendo ahora si le das lo que quieras sin embargo los motores carburados todos sobre todo cuando están frios ocupan una aceleradita y muchos aparte ocupan el ahogador sobre todo en frio y la gente se malacostumbra creyendo que es una falla cuando no es una falla lo que pasa es que el fuel injection todo eso lo corrige automáticamente abre poquito aire mete mucha mezcla de gasolina adelanta el tiempo y acá lo tienes que hacer manual finalmente donde si el fuel injection y el carburador se dan un buen pegue y va a haber gente que este de acuerdo de una y gente que este de acuerdo en otra es en los viajes en los viajes porque es muy práctico el fuel injection porque arranca prendes arrancas y te olvidas y un fuel injection es muy 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 raro que falle generalmente dura décadas sin dar problemas más allá de algún mantenimiento cada diez años de lavar inyectores el filtro de la bomba cosas así pero no tiene ningún problema pero si tenemos buen mantenimiento a un carburador un carburador también se vienta diez años sin dar problemas sin necesidad de abrirlo mucho ojo con esos güeyes que cada afinación quieren lavar el carburador no se necesita ni es mantenimiento preventivo la madre el punto es que en un viaje donde pues si estás dándole la vuelta a Europa pues puedes traer una BMW WGS1250 y sin pedos vas a encontrar donde reparar tu pinche sistema de triple abertura de varillas de de válvulas secuenciales desmo no se que madres el desmodrómico el VTS el pfff sin pedos pero si andas metido en África a ver quien chingados le mete mano a esa moto y déjate tu de lo mecánico exótico lo electrónico quien chingados te va a reparar un problema electrónico con una moto así en Uganda en Senegal quien si aquí en México va a haber muchos lugares que no vas a encontrar quien lo arregle pues imagínate en cambio un sistema de carburador pues solo que sea un carburador muy exótico o una batería de carburadores como en las deportivas que traen cuatro carburadores y que cada carburador tiene su chistecito y hay que sincronizarlos aparte pues solamente si te vas a poner con pedos pero si traes un carburador en cualquier pinche lado te lo van a arreglar o casi en cualquier lado te lo van a arreglar y el sistema eléctrico es sencillo relativamente y no basta tener tantos pedos para repararlo entonces tú sabes un sistema que nunca falla pero que si falla nadie te lo va a poder arreglar en el monte o un sistema un poquito más rudo que ocupa un poquito más de mantenimiento pero que te lo pueden arreglar en la banqueta en la cochera en el patio en la farmacia pues ahora sí que la decisión es tuya definitivamente que es mejor fuel injection o carburador tú lo vas a decidir desgraciadamente o afortunadamente pues cada dependiendo el carburador va a desaparecer sí o sí pero posiblemente al menos aquí en latinoamérica desaparezca al mismo tiempo que el motor de combustión interna porque los eléctricos no vienen ya están aquí entonces si ahorita renegamos del fuel injection pues a ver del eléctrico que vamos a decir sígueme en redes sociales en facebook estoy como flamas tv ya le corregí ahí flamas tv también ya dice en facebook en instagram como el taller de flamas en tiktok flamas tv tic sigue en podcast flamas radio en las principales plataformas de podcast de hecho este era tema para el podcast posiblemente pero no hubiera podido poner las figuritas bueno y pues como te lo digo todas las semanas elige una ruta no una rutina la decisión es tuya fuel injection o carburador mientras podamos decidir porque el gobierno nos va a acabar quitando los carburadores como extinguieron las dos tiempos casi extintas pues igual va a pasar con el carburador y despuesito despuesito con todos los motores de pistones un minuto de silencio por los son motores de gasolina instagram y d